En un espectacular robo, ocho delincuentes se llevaron más de 7 mil soles de una agencia del Banco de la Nación, ubicada dentro del Hospital Santa Rosa en el centro de la ciudad de Piura. Los asaltantes hicieron pasar como familiares de los pacientes para poder ingresar al nosocomio. Y en el interior llegaron a la agencia bancaria donde sacaron sus armas de fuego y redujeron a los dos policías que custodiaban la entidad. Yo me voy así a mirar lo que lo veo y cuando me vio yo me corrí o fue porque estaban con los dos policías ahí. Un policía que se encontraba de civil y pasaba por el lugar enfrentó a disparos a los delincuentes que huían en motos. Según testigos uno resultó herido pero huyó con sus cómplices. De inmediato la policía inició un mega operativo. Ingresaron a las viviendas en busca de los delincuentes. También llegaron a estas chacras donde se pensó que se ocultaban los asaltantes. Cinco sujetos fueron detenidos y se investiga su presunta participación en el asalto. Y otras subunidades se han logrado capturar a cinco personas que habrían participado directamente en el asalto. Cinco delincuentes debidamente identificados. La policía sigue los pasos de los zampones que huyeron con el botín.